Chivas buscará cerrar con dignidad el torneo de clausura 2018 cuando este sábado se mide a León en el último partido de ambos equipos después de que no tendrán participación en la liguilla del fútbol mexicano. Dos victorias, dos empates y una derrota es el saldo del rebaño en sus últimos cinco partidos ante los panzas verdes en el Estadio Acron. Buscarán revertir dicha situación irregular el sábado cuando busque la victoria con la posibilidad de escalar posiciones y no terminar como el segundo peor equipo del campeonato. Actualmente los dirigidos por Matías Almeida están en el sitio 17 de la clasificación general y un triunfo combinado con derrotas de Atlas y Querétaro le permitiría escalar hasta el sitio número 15 de la tabla general. Hoy solo están por encima de los lobos WAP. Alan Pulido aceptó que han sido dos torneos malos los que han tenido y la Conca Champions no borraron los resultados obtenidos después de que el rebaño conquistó el título de la Liga MX, además de lo complicado que ha sido la campaña ante la falta de pago de primas económicas que les debe la directiva. Porque si bien no se han dado, por ejemplo, no se dio el mejor torneo también, tenemos por ahí dos torneos, no hay que dejarlos tampoco atrás, tenemos dos torneos malos que se han hecho aquí en la Liga Mexicana, pero bueno, siempre nosotros nos mantenemos unidos, no nos descarrilamos dentro de todas las malas críticas, de los malos comentarios que mucha gente no cree en nosotros. Nosotros siempre hemos estado agrupados con esa hermandad que nos caracteriza este equipo, y todo Matías y su cuerpo técnico, y bueno, han venido cosas también difíciles, por ahí las protestas que hicimos, porque es una protesta justa para mí, el equipo se unió y yo creo que todo eso nos compactó para ser más fuertes.